Hola, muy buenas tardes, feliz día de las madres, es un placer felicitarles en este día 10 de mayo y también estamos muy agradecidos porque nos encontramos el día de hoy en Liverpool, Poza Rica donde vamos a ser testigos de la llegada de una marca Eury que es sensacional una línea de ropa inigualable, muy cómoda, muy fresca, muy a la moda y sin duda alguna una gran elección que usted va a poder tener al momento de hacer una compra nos encontramos en el almacén de Poza Rica frente a directivos de Liverpool, Poza Rica personalidades también que hoy hacen presencia y van a ser testigos en esta tarde del corte de listón de esta marca que es Eury procedemos a hacer el corte, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en esta transmisión completamente en vivo la invitación para que vengan, bravo, a que vengan a adquirir cada una de estas prendas es un verdadero placer que nos acompañen en esta transmisión y vamos a hacer también un recorrido donde van a poder usted ver la calidad de toda esta ropa que maneja Eury aquí en México recordemos que es una marca que tiene presencia a nivel nacional e internacional también y ha llegado a nuestro almacén con presencia en Aguascalientes, Tijuana, Laredo y bueno hoy por fin llega esta marca a Poza Rica con la mejor calidad que usted puede tener puede buscar en su página oficial cada una de las prendas manejan también lo que es la ropa deportiva, los leggings, ropa interior podemos ver que ya mucha gente empieza a acercarse para conocer esta línea de ropa que ha llegado a Liverpool, Poza Rica hemos sido testigos de este corte de listón en presencia de directivos de Liverpool, Poza Rica que siempre nos hacen la cordial invitación y déjenme les cuento que la textura es increíble es una ropa sumamente de alta calidad es muy cómoda también podemos encontrar lo que son joggers, leggings, básicas, ropa interior, ropa deportiva también miren nada más también la cantidad de esta ropa interior algunos también miren esto, esto es importantísimo sobre todo a las mujeres que usamos luego vestidos muy ajustados y no queremos que se note la ropa interior créanme que estos son una verdadera joya y con Eury lo van a poder encontrar ya disponible aquí en Liverpool Poza Rica también vamos a ver lo que son los brasieres y es que es muy importante hacer mención de que Eury está muy muy preocupado también y sobre todo ocupado en que el cuerpo de la mujer que sabemos que es sumamente diferente sumamente variado bueno que cada una de nosotras podamos encontrar esa prenda ideal ese brasier que sea bonito que sea sexy que sea sobre todo muy cómodo y de alta calidad y déjenme les menciono que por apertura están haciendo por ejemplo en esta sección arriba de los brasieres el 15% de descuento que es por ejemplo cobertura completa ligeramente relleno aquí van a poder encontrar ese brasier ideal su necesidad aquí va a poder ser pues complacida entonces pues la invitación a que vengan a Poza Rica aquí a lo que es Liverpool para que puedan adquirir alguna prenda de Eury esta marca que ha llegado a este almacén como les mencionaba que es a nivel internacional y nacional y afortunadamente bueno ya contamos con esta marca en Poza Rica si quieren saber un poquito más de variedad de ella bueno también pueden meterse a su página oficial como lo es Eury es bien importante hacer mención que están muy preocupados porque cada una de las mujeres pues se sienta cómoda se sienta bien y sobre todo en el tema de la ropa interior que es sumamente importante para las mujeres y para eso vamos a platicar con la encargada promotora de este departamento Eury donde nos va a extender un poquito más sobre la información que les acabo de dar lo que acaban de presenciar también en su pantalla que es sumamente bonito y es muy cómodo tu nombre por favor Dulce Castillo hola Dulce muchísimo gusto platícanos un poquito de esta marca que ha llegado a Poza Rica bueno mira Eury es una marca inspirada en la mujer realmente Eury es tuyo real es seguridad confianza en sí mismo en uno nosotros no estamos sin retoques sin tatuajes o sea en realidad somos una marca con seguridad por parte de la mujer estupendo que eso busca mucho lo que les estaba comentando que el cuerpo haría de las mujeres entonces no es como que la mujer es perfecta así tal cual con las medidas se adapta a nuestra necesidad exactamente realmente sí si te das cuenta nuestra publicidad son mujeres realmente únicas sin necesidad de que ellas estén escondiendo su propia intimidad realmente somos seguras de sí mismo y la confianza entre uno mismo muy bien platícame qué promociones van a estar manejando ahorita que es la inauguración de Uri aquí en Posatil bueno ahorita por el momento contamos con el 15% de descuento directo o también lo que son meses sin intereses con tarjeta Liverpool también manejamos lo que es el 15% de descuento presupuesto o hasta 9 meses sin intereses veíamos que ahorita tenemos ropa interior brasieres algunas básicas también y joggers en algún punto porque tienen una gran variedad de ropa entonces van a estar manejando nada más esto o más adelantito bueno de hecho por temporadas ahorita por el momento pues en la apertura se se si vi ahorita lo de la nueva temporada que son las pijamas que son 100% algodón súper cómodas la calidad está súper suave este las ondis este si te das cuenta los colores de temporada son colores corales este rosados en los bras también realmente si nos va a llegar lo que es variedad si manejamos hasta traje de baños también ay qué padre y es lo que estábamos mencionando qué bueno que lo estás este puntualizando sobre todo sobre todo que es por la temporada que es lo que la variedad que usted estaba viendo en sus pantallas tenía la textura es algodón y mire que aquí el calor está y infernal es una prenda ideal para esta zona sí la verdad sí la tela es 100% algodón de hecho ahora sí que estamos dedicados a que nosotras mismas las mujeres se sientan cómodas entonces en tanto en los bras en tanto en los joggers las pijamas los shorts son puro 100% algodón realmente pues todo el éxito del mundo para esta marca que sin duda alguna les va a fascinar vengan a Liverpool Poza Rica pasen a esta área que es Eury vamos a enfocar un poquito para que puedan ubicar donde están estamos justamente enfrente de donde están las bolsas a un costado de la salida de la avenida esta es la sección donde van a poder encontrar este departamento esta sección que es Eury hoy en su apertura hoy en el corte de listón así que la invitación es para que usted venga y disfrute compruebe la calidad de cada una de estas prendas que es para nosotras para las mujeres para satisfacernos porque sin duda alguna lo que lo mencionabas incluso hay una campaña por ahí que está circulando que nos platicabas un poquito sobre eso que es para todas las edades para todas las tallas para todos o sea todos los gustos lo ideal y lo padre que tiene Eury es satisfacer esa necesidad esa necesidad sí exactamente hace ocho años en el dos mil catorce Eury se hizo la campaña Eury Real realmente es este basado en nosotras en las mujeres ahora sí que ahorita se hizo este lanzamiento aprovechando lo que es el mes de la mamá en este caso un día muy importante para nosotras como mujeres realmente de hecho mi compañero también él les puede decir más o menos que también Eury este ha participado en algunas otras ah claro que sí a ver platícanos un poquito vamos a mover un poquito aquí el micrófono para que nos puedas comentar tu nombre es Jimmy Zapata hola Jimmy platícanos sobre esta marca se creó en el no en el 98 American Eagle quiso sacar lo que es la marca de ropa interior para mujer y creó lo que es Eury fíjate que lo importante es que la marca tiene un compromiso social no únicamente está en colaboración con una fundación que se llama Bright Pink desde el 2011 la fundación se encarga de la detección temprana del cáncer de mama de cáncer de ovarios siempre está en colaboración y participación con esas fundaciones la marca se preocupa mucho por lo que es la mujer que importante mencionabas algo bien también importante la calidad que maneja American Eagle es increíble los pantalones todo la ropa tanto dama como caballero y que padre que aparte de ofrecernos calidad también esté preocupado por eliminar este estándar de belleza porque eso es un estándar de belleza que en muchas ocasiones las lencerías así lo manejaban mujeres perfectas eran unas varitas y cuando nosotros íbamos a poder lucir eso era inalcanzable entonces que padre que se muestre que se hagan estas campañas en las cuales mostremos la realidad porque tenemos el gordito porque somos a lo mejor un poquito más cuadraditas tenemos poco gusto mucho gusto entonces es bien importante eso y que bueno que la marca se preocupe también por este mal que es el cáncer también detección pues eso del cáncer en mujeres jóvenes también por ejemplo si te das cuenta nuestra publicidad o sea está basada en mujeres reales mujeres que salen o sea diariamente a trabajar a estudiar que están en casa cuidando a sus hijos más que nada comodidad que sientan eso si porque no pasa que luego compramos el brasier que no es de tan buena calidad y ya nos está aquí clavando la varilla ya estamos sufriendo ya como que no más no di ancho y es que seamos sinceros la ropa interior debe ser un gasto importantísimo porque lo vamos a tener todo el día porque se requiere y créanme de verdad se los digo aquí con con toda la sinceridad del mundo la calidad de la tela es magnífica vengan a sentir la textura de cada una de las prendas porque están increíbles y más para la zona en la que vivimos que ay Dios mío es un bochorro increíble sí 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 bueno pues muchísimas gracias por la invitación todo el éxito del mundo para Eury aquí en Liverpool Poza Rica vengan y adquírenlo hoy 10 de mayo consientan a la mamá comprando Eury y aprovechen la promoción que tenemos ahorita ahí está 15% de descuento 15% de descuento claro 15% de descuento o hasta 9 meses sin intereses ahí está pues aprovechenlo solamente aquí en Liverpool Poza Rica ¡Gracias!